Música 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 El sol, el humo al diés, donde el mundo me puso en tu corazón frío, se enseña Dices que no, que en el momento nos quedaremos tranquilos Allá no estoy, acostándolo todo conmigo, no olvides el amor, si yo creo que tú sientes lo mismo Si tú eres el amor, te amo un beso que no te ha perdido Quiero que me sientas en un tercero en el corazón Quieres menos me castigo, a mi castigo, a mi castigo, a mi castigo, a mi castigo, sin razón Quieres menos, soy sincero, confiado, me abro, me abro, me abro, me abro, me abro Vivi, vivamos el momento Quieres menos me castigo, a mi 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 castigo, ¡Suscríbete al canal!